Telepunto presenta Si quieres bailar, si me amas, si me amas, cosas más hermosas, solo por ti guardo mi vida, si se quiere, si me quieres bailar, baila la noche, un melón te esconderé, baila el círculo en la cintura, con la sabrosura, con el pelo del amor. Mueve, vuelvo con sangre, me aburro, si me hace por mi revento, pregunto de la pasión. Descamblaste mi forma de ser, en la vida mía, ya no quiero que te alejes, quedaste aquí de noche y día, no me lo reyes, tú eres mi vida. ¿Por qué me preguntas eso, Andrea? Alejandro, es que yo ya no sé nada de la vida de Natalia. ¿Dónde la viste? ¿Dónde la viste? Porque tal vez ella todavía está cerca de ese sitio y yo la puedo encontrar. ¿Dónde la viste?